Facu, Sarita, arriba los bancos, Sarita, vamos, arriba. Crema batida, crema batida. Cuesta, cuesta, hay que remar para que hagan caso. Vamos a ver a las cocineras que encargadas de la próxima entrega. Sí, la va a Tomás. Tiene que ser una crema, te la dejé en la heladera. Bien dura tiene que quedar. Sí. Bueno, ahí ya tengo todo, que ya estoy terminando el plato. Sí, vos ahora tenés tiempo para hacer un gramajo, el gramajo es muy rápido. Vos lo tenés que hacer ahora ya, volver a calentar el jamón apenas, para que cuando ponga los huevos haya un poco de movimiento. Vos voy a hacer el, ah no, voy a poner a hacer el caramelo primero. ¿El caramelo es que para la mousse? Para la mousse. Uy, estás medio atrasada, dale. Por eso voy a hacer el caramelo, acá el caramelo, el almíbar, no el caramelo. El almíbar, sí. Ponés poca cantidad, hacés poco merengue, hacés tres mini mousse, no hagas mucho. ¿Tenés las medidas? Eh... Más o menos, bueno, ponés un poco de azúcar, un poco de agua, pensás el almíbar y ponés el huevo a la vez. Ay, me da una gana de hacer, encima yo soy el, me encanta hacer el gramajo. Ponés a cocinar, tenés una cuchara, mirá, te voy a ayudar, no se puede hacer, pero te voy a hacer. Una cuchara de madera a mano. ¿Cuántas claras de huevo para la mousse? Cuatro claras de huevo. Sí, ponésle dos nada más. Dos, dos. Dos y 125. Pero arrancá con el gramajo del almíbar, no vas a llegar con la misma presentación. Al gramajo. Vamos, al gramajo. Andale, no más. Si no, no llegás, ponés de cerca, mientras vas a cocinar los huevos, dejás y arrancás con el resto. Bueno, esto lo voy a hacer después. O si no, no, se llega con el resto. Esto es para el merengue, ¿no? Sí. Mientras vemos si Adabel va a llegar con su gramajo, vamos con Cari que tiene algo para contarnos. No.